¡Qué miedo que me das! ¿Qué me vas a pedir a cambio? No, no soy hombre de especular. No lo puedo creer. Está igual. Igual, 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 igual. Tu restaurante preferido. Gracias. Confieso que me hace muy bien poder sorprenderte. Intenté, intenté tener el mismo mozo de la época. No sé, creo que es el hijo. Ahí está. Saludalo. Hola. Gracias. Viste que no solo puedo seducir animales, bestias, también lo puedo hacer con una hermosa mujer como vos. Por lo que veo, aprendiste rápido. Sí, confieso que me costó entender el juego. Pero bueno, acá estamos. Brindemos. ¿Por qué? Por tus recuerdos. Ahora sí. Salud. 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 Salud.